Si no soy el agua Si es que no soy el hazme reír Si es que no soy Mira el color del agua Mira mis manos te las doy Dime mi amor que falta Para entregar el corazón El tiempo no es lineal Y yo estuve contigo Antes de estar Te miro Sé lo que va a pasar Estuve contigo No sé si disfruto Verte con miedo sentado esperando Estuve contigo No sé si disfruto Verte con miedo sentado esperando No sé si disfruto No sé si disfruto